El PAN, la dirigencia del PAN de Tamaulipas, informó que expulsó a 95 militantes. ¿Por qué los expulsó? Por participar activamente con otros partidos políticos en la pasada elección. Algunos de esos panistas participaron incluso, fueron candidatos por otros partidos. Entre los expulsados están ni más ni menos que la presidenta municipal de Reynosa, Maki Ortiz. A ella la expulsaron, ¿por qué? Por apoyar a su hijo, quien fue candidato de Morena a la alcaldía de Reynosa y además ganó con esta expulsión. Los militantes no pueden volver a formar parte del PAN.